esto sin duda alguna es un notición increíble para el fútbol guatemalteco a largo plazo y es que esta noticia sí sí vale la pena de que se haga viral y la compartan con toda la gente que conozcan y le interese el fútbol de nuestro país y es que les cuento todos estos días se ha estado hablando del mundial de 2030 especialmente por lo raro que será ya que se jugará en tres continentes imagínese usted es un mundial sumamente raro algo nunca antes visto pero sobre todo algo que a mucha gente le pareció bueno pero la mayoría le pareció desagradable pero más allá de eso nuestra federación alzó la voz así como lo oye nuestra federación nacional de guatemala alzó la voz pero para el mundial 2034 apoyando la candidatura de arabia saudí hágame el favor usted y eso sí que es positivo pero antes de explicárselo se lo dejo precisamente en la pantalla para que lo veamos juntos y dice así arabia saudita 220 34 es decir 2034 la federación nacional de fútbol de guatemala apoya la candidatura de arabia saudita como sede del mundial de la fifa 2034 y si es un comunicado oficial es una foto oficial de la fede food una foto respaldada por las decisiones que se han tomado y usted me preguntará pizarra pero qué es lo positivo a ver estamos en 2023 faltan más de 10 años para que se juegue ese mundial dime en qué nos beneficia pues honestamente si usted no lo sabe en este mundo del fútbol todo es política también y que la federación nacional de guatemala haya hecho este comunicado a 11 años prácticamente el mundial significa que hay alianza es decir guatemala ha hecho una asociación ha hecho alianza por debajo de la mesa obviamente por diferentes intereses positivos que benefician a guatemala para alzar la voz y apoyar la candidatura tan cuestionada claramente de arabia saudita para 2034 y usted también me preguntará pero pizarra si es debajo de la mesa porque lo publican porque obviamente no van a publicar los intereses a ver esta foto es de poder individual es decir la federación nacional de guatemala puede alzar la voz cuando se le dé la gana por lo que se le dé la gana pero obviamente como todo es política en este mundo de fútbol nadie alza la voz si no gana nada a cambio en este caso la única selección que puede salir beneficiada es guatemala ya que obviamente arabia saudita si tiene para ofrecernos recursos plata estadios y etcétera y etcétera ojo no estoy diciendo que obligatoriamente nos van a dar un estadio y van a construir un país nuevo dentro de guatemala no es así pero seguramente tendremos el apoyo y tendremos el brazo fuerte de arabia saudita de ahora en adelante y por eso es tan positivo porque incluso hasta pueden haber acuerdos de amistosos guatemala necesita jugar con alguien que juegue con arabia saudita al final de cuentas ya hay una amistad obviamente política con sus recursos con sus cosas positivas pero es una amistad entre comillas y creo que usted entiende a qué es lo que yo me refiero por eso es una buena noticia esto por eso esta alianza es positiva porque al final de cuentas guatemala no tiene mucho por ofrecer la arabia saudita seamos honestos quien tiene para ofrecerle cosas a guatemala es un país que está buscando aliados para que apoyen una candidatura que si si lo vemos desde un punto de vista social y futbolístico es obviamente cuestionable pero sin duda alguna hoy por hoy podemos decir que la federación nacional de guatemala se está aliando para bien se está aliando con cosas positivas y mejorando o intentando mejorar diferentes infraestructuras o modelos orgánicos en diferentes procesos así que eso es una gran noticia sin duda alguna creo que se vienen cosas buenas para guatemala obviamente faltan 11 años para ese mundial si es que se llega a hacer ahí así que vamos paso a paso pero esto es un paso increíblemente grande que ustedes no tienen la idea de cómo en un futuro mediano y largo plazo nos puede ayudar así que mi gente qué es lo que tú crees qué es lo que piensas déjame tu like comentario suscripción y nos vemos hasta la próxima